Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Planeta Deporte. Como muchos ya sabéis, Cristiano Ronaldo ha estado con Conor McGregor, estrella de la UFC, durante el último día, básicamente porque se encuentra en Las Vegas, ha querido visitar a su amigo Conor McGregor y han estado entrenando dentro del octágono. Entrenando de aquella manera, se han hecho un par de fotos y anda a saber en qué modo han entrenado. Lo que está claro es que Cristiano Ronaldo está siempre entrenándose, incluso cuando está lesionado de la rodilla, como es ahora mismo, siempre trata de ejercitarse o cuidarse. Y hablando de cuidarse, hay que hablar de por qué los deportistas se apuntan tanto a las artes marciales para poder entrenar. Es decir, vemos a deportistas y cada vez más que se apuntan al boom del boxeo o a echar unos guantes, a hacer un poco de sparring o incluso, en el caso de Cristiano Ronaldo, con su buen amigo Conor McGregor, que es de la disciplina de las artes marciales mixtas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues a varios motivos. En primer lugar, es una disciplina el tema de las artes marciales, ya sea mixtas, ya sea boxeo, vamos a combinarlo un poquito porque no se puede hablar de todas las disciplinas y tampoco quiero generalizar. Pero, por ejemplo, con el boxeo se trabajan todos los grupos musculares, todos los músculos del cuerpo. Además, es un ejercicio de cardio, es muy intenso, se quema muchísima grasa, además de fortalecer el músculo y tonificarlo. Se gana resistencia. La verdad es que lo tiene todo. Es uno de los ejercicios más completos para el cuerpo y creo que cada vez más los deportistas se suban a ello. Por estos motivos, por ejemplo, aquí podéis ver imágenes. Karim Benzema, con un par de guantes, ya subió hace unos días un vídeo dándole al saco de boxeo. Lo mismo ha ocurrido con otros deportistas como, por ejemplo, Lewis Hamilton, el piloto, que le encanta trabajar en las vacaciones haciendo sparring o con un entrenador que es especialista en boxeo para que esté a tono. Su compañero, Max Verstappen, más de lo mismo, lo estáis viendo aquí. Y, por ejemplo, Carmelo Anthony, jugador de baloncesto, de estrella de los New York Knicks y que también, en alguna ocasión, ha estado entrenando con el saco de boxeo para ponerse a tono. Como veis, cada vez más los deportistas dejan, digamos, su deporte por excelencia para pasarse al boxeo, para pasarse a las artes marciales, porque eso ayuda a su desarrollo. Veremos y seguimos viendo más imágenes de deportistas, de futbolistas, en este caso, pasándose y haciendo sparring con otros deportistas. Estaremos atentos. Para más información referente al mundo del deporte, planetadeporte.es.